Limonada de hierbabuena, mejora la digestión y expulsa gases del colón. La limonada de hierbabuena es una bebida refrescante y deliciosa que combina los beneficios de tan solo dos ingredientes. Si aún no conoces el poder de combinar limón con unas cuantas hojas de hierbabuena, pues estás en el lugar correcto. Te comentaremos todo lo que estos dos ingredientes juntos pueden hacer por tu salud intestinal. Desde mejorar su funcionamiento hasta expulsar esos gases causantes de cólico. Mientras preparamos este rico batido te iremos comentando los beneficios de cada ingrediente. Iniciemos con la hierbabuena, el ingrediente principal de hoy. Iniciemos por tomar 10 hojas de esta menta. La hierbabuena se ha utilizado para aliviar la indigestión y los síntomas asociados, como la sensación de pesadez y la acidez estomacal. Sus propiedades calmantes pueden ayudar a reducir el malestar estomacal. Una vez tengamos estas 10 hojas, las vamos a lavar muy bien. La hierbabuena puede ayudar a aliviar la acumulación de gases en el tracto gastrointestinal, lo que puede reducir la hinchazón y la incomodidad asociadas. Cuando tengamos estas hojas bien lavadas, vamos a pasar a cortarlas muy finamente. La hierbabuena puede ayudar a aliviar la acumulación de gases en el tracto gastrointestinal, lo que puede reducir la hinchazón y la incomodidad asociadas. Además, el aroma de la hierbabuena se ha asociado con la reducción de las náuseas. Puede ser útil consumir infusiones de hierbabuena o chicles de menta para calmar el malestar estomacal y las náuseas. Cuando tengamos estas hojas muy bien cortadas, las vamos a pasar a un recipiente. Algunos estudios sugieren que la hierbabuena puede ayudar a relajar el músculo esofágico, lo que podría ser beneficioso para las personas que experimentan acidez estomacal o reflujo ácido. Con esta hierbabuena lista, solo nos queda pasar a limón. Vamos a necesitar una fruta la cual cortaremos a la mitad. El sabor ácido de limón puede estimular la producción de jugos gástricos en el estómago, lo que puede facilitar la digestión de los alimentos. A estas mitades les vamos a extraer su jugo. El jugo de limón, especialmente mezclado con agua tibia, se ha utilizado tradicionalmente para aliviar la indigestión y el malestar estomacal. Puede ayudar a neutralizar el exceso de ácido en el estómago. Además, promueve la regularidad intestinal ya que puede tener un efecto laxante suave, lo que puede ayudar a mantener la regularidad en el intestino. Cuando obtengamos el jugo de este limón, vamos a agregarlo en un recipiente. El limón es una excelente fuente de vitamina C, un antioxidante que puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y proteger el sistema digestivo contra daños oxidativos. El ácido cítrico de limón puede tener propiedades antibacterianas que podrían ser beneficiosas para el sistema digestivo al ayudar a combatir bacterias dañinas. Con estos dos ingredientes juntos es momento de iniciar a preparar nuestro poderoso néctar. En una licuadora agregamos dos vasos con agua junto con unos cuantos cubos de hielo para que esto quede aún más refrescante. Para luego, agregar la hierbabuena que previamente cortamos. La limonada de hierbabuena es una excelente manera de mantenerse hidratado, especialmente en climas cálidos. La hidratación es esencial para el buen funcionamiento del cuerpo y para mantener la piel saludable. Seguido de esto, agregamos el jugo que extrajimos de limón. Tanto el limón como la hierbabuena tienen propiedades que pueden ayudar en la digestión. El limón estimula la producción de jugos gástricos, mientras que la hierbabuena puede aliviar la indigestión y reducir el malestar estomacal. Solo queda tapar esta licuadora y dejar combinar esto por unos cuantos segundos. La combinación de limón y hierbabuena proporciona un sabor refrescante y estimulante que puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y aumentar la energía. Una vez tenga este aspecto, es momento de servir este rico jugo. El aroma de la hierbabuena se ha asociado con la reducción del estrés y la ansiedad. Tomar limonada de hierbabuena puede ser reconfortante y relajante. Toma esta bebida en cualquier momento del día. El tratamiento es durante una semana, así que no esperes más para hacerlo. Decora con unas cuantas hojas de hierbabuena. Si se prepara sin agregar grandes cantidades de azúcar, la limonada de hierbabuena puede ser una opción baja en calorías y una alternativa más saludable a otras bebidas endulzadas. Gracias por vernos, les deseamos muy buena salud. Apoyar este canal es completamente gratis. Con un simple me gusta lo podrías hacer. Gracias. Gracias.